La mañana del 20 de julio, la población inmigrante de Mislata recibió el diploma tras realizar el curso de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, lo que les permitirá, junto al certificado de A2 de castellano, obtener la nacionalidad española en el futuro. Este curso es un curso preparatorio sobre una exigencia que viene de 2015 en los procedimientos de nacionalidad. Como en 2015, el anterior gobierno modificó los requisitos para obtener la nacionalidad española. El Ayuntamiento de Mislata quiso dar facilidades a la población inmigrante. Mislata fue el primer municipio que comenzó a impartir estos cursos de carácter gratuito. El objetivo es facilitar la superación de estos dos exámenes que realiza el Instituto Cervantes. Entre otras cosas, tienen que aportar el acto de dos exámenes que gestiona el Instituto Cervantes, la inscripción, la matrícula, la inscripción, los centros de exámenes y las pruebas. Las dos pruebas son castellano A2, nivel A2, y CCS. El curso de conocimientos constitucionales y socioculturales, también conocido como CCSSE, está dividido en cuatro partes. Luis Real, el técnico de inmigración, nos cuenta en qué consiste esta prueba. La prueba CCSSE tiene cuatro contenidos fundamentales, legislación española, historia, sociedad, la sociedad española en todos los ámbitos, en el cultural, en la actualidad, la gastronomía. Las personas que acuden a este curso necesitan aprender estos conocimientos, dado que el examen tiene cierta dificultad. De esta forma, se les pretende dar unas pautas para la correcta realización del examen. Desde el 2015, se ha convertido, como os digo, en una carrera de obstáculos, con unos costes económicos y de esfuerzo de estudio, que son una carga añadida y que dificultan enormemente la obtención de un derecho, porque es un derecho que uno ya tiene. Una vez terminado el curso y tras pasar horas de dedicación al estudio, los alumnos recogen su diploma y están más cerca de aprobar el examen y conseguir así la nacionalidad española.